de comunicación. ¿Sí? Es el caballero, la secretaria. Muy bien, eso es importante. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias a todos los miembros del comité y principalmente gracias a todos los medios de comunicación que están el día de hoy aquí presentes con nosotros. El gran anuncio que tenemos que hacer hoy que en realidad es un anuncio importante para todas las poblanas, todos los poblanos, especialmente para el Comité Ejecutivo Estatal de Morena aquí en Puebla. Es que queremos mandarle una gran felicitación, un gran abrazo a nuestro gobernador electo hoy, el día de su cumpleaños. Queremos que pase un hermoso día. Sabemos que lo pasará trabajando como todos los días desde muy temprano. Pero sí decirle que estamos muy contentos que le deseamos lo mejor en este nuevo año que Dios le brinda de vida y que sigan los logros para él porque de esa manera seguirán los logros para pueblo. Estamos muy orgullosos de que una persona con ese esa entrega, esa responsabilidad hacia su gente lo haya llevado hasta donde él está ahorita y que sabemos que siendo un gran ser humano todo lo que él haga será el beneficio de todas y de todos nosotros. Así que, gobernador, muchas felicidades, le mandamos un abrazo y muchas bendiciones. Yo sí quiero felicitar a los miembros del comité que se han hecho cargo, fue el fin de semana pasado, el primer fin de semana de capacitaciones y todo salió muy bien. Este primer curso de capacitación a autoridades municipales electas tuvo un total de 106 participantes, cuando por ahí mucha gente pensaba que no tendríamos el lleno total, pues sí, si lo tuvimos, esto demuestra esas ganas de participar y de conocer la ideología de su partido, de todos nuestros electos. Felicitarlos desde aquí y participaron a Tempan, Cazhuacan, Chignautla, Guautepec, Huitzalan, Huitamalco, Palmar de Bravo, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teciutlán, Chateauquitepec, Tuzamapán de Galeana, Zacapuaxla, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zongonzontla y Zokiapa. Fueron de esos municipios los electos que participaron en la capacitación del fin de semana pasado. Así que muchas felicidades, felicidades a todos, a todos, porque gracias a ustedes también se pudo llevar a cabo. Y también felicitar a nuestros electos por ahí, tuvimos, y lo voy a decir porque vale la pena nombrarlo. Tuvimos una de nuestras electas que hace poco nació su bebé, sin embargo llegó a pesar de que le quedaba muy lejos, llegó, asistió al curso que fueron dos días largos, estuvo los dos días presente con su bebé, pero ese es el compromiso que nuestras autoridades electas tienen en este momento y nosotros seguiremos trabajando para que así siga. No estamos preocupados por cómo vaya a resultar estas autoridades electas. Estamos ocupados de que por medio de estas capacitaciones esta ideología prevalezca y que los principios de Morena, de no robar, no mentir y no traicionar a nuestro pueblo, no jamás sean corrompidos. Y también decirles que el fin de semana pasado, el día domingo, también se llevaron a cabo en Guauchinango el día sábado, los foros para la reforma judicial, pero el día domingo también se llevaron en los demás, en los 15 otros distritos, cabeceros del Distrito Federal, pero seguiremos de todos modos ahondando más en el tema de estos dos meses, los fines de semana también. Entonces felicitar al Comité, muchas gracias por todo el esfuerzo y pues estamos. ¿Algo más que quieras decir, Felipe? Bueno, otra vez.